Que salga el presidente para que el jefe de estado pueda saludar por supuesto a los menores que se han dado cita aquí desde muy temprano para presenciar todo este cambio de guardia a caballo que se realiza el primero y el tercer domingo de cada mes a cargo del regimiento Mariscal Domingo Nieto. Bueno la ovación es sin duda bastante por parte de los menores quien ahora pueden saludar directamente al presidente de la república Ollanta Humala quien ha decidido salir de la casa del gobierno una vez culminado este cambio de guardia a caballo para dirigirse hacia donde se encuentran ellos en estas tres tribunas. La ceremonia del cambio de guardia a caballo es una muestra de patriotismo y acercamiento del estado a los escolares de diversos colegios, de la población y los turistas quienes se ubican en tribunas instaladas en las taceras de la plaza de armas y en el frontis de la casa del gobierno son más de 700 personas que se han dado cita el día de hoy 600 de ellas aproximadamente son escolares que vienen de diferentes distritos invitados por las delegaciones de sus jurisdicciones para presenciar este cambio de guardia a caballo. Es el acercamiento entonces del presidente a la población lo que se puede apreciar aquí en pantalla las muestras de afecto por parte de los niños y de las personas adultas que han presenciado con mucha alegría este cambio de guardia a caballo y sobre todo los caballos de paso. Primero llegó a la tribuna central luego a la tribuna del lado izquierdo y ahora se dirige a las personas que no han podido ubicarse en una tribuna pero se encuentran también presentes en las partes laterales y que también han podido presenciar todo este desplazamiento cada una o bueno la mayoría de ellas porta consigo una cámara sus celulares una videograbadora también algunos de ellos para poder capturar imágenes del presidente de la república Ollanta Humala y por supuesto algunos más avesados se prestan a tomar una foto con el jefe de estado es el acercamiento a la población por parte del presidente de la república Ollanta Humala una vez culminado este relevo de guardia montada en el patio de honor del palacio de gobierno que se desarrolla el primero y tercer domingo de cada mes un gran número de cámaras fotográficas de celulares de videograbadoras se puede notar también y de esta manera demuestran el afecto de la gente hacia el jefe de estado pasa trotando ahora el presidente por delante de estas tribunas ante la ovación de los niños y Gracias.